Vamos a invitar a que no se pierda la transmisión en vivo de los programas de mujeres a tiempo a partir del 14 de octubre, claro, por la señal de Monterrey Televisión en punto de las 16.30 horas, como lo hemos venido mostrando a usted en el transcurso de esta semana y hasta el próximo 19 de octubre, aquellas celebridades que han luchado contra el cáncer de mama y una de ellas es sobreviviente. El día de hoy le toca el turno a Damari López. Su figura menudita e inquieta se complementa a la perfección con el optimismo que brota siempre de sus palabras. Damari López pudo afrontar un cáncer de seno a los 33 años con tanta entereza y salir airosa de la prueba. Es que estoy afortunadamente muy muy bien, me he ido a checar en varias ocasiones y la verdad es que he ido superando todo, ya llevo dos años desde que me enteré hasta ahora y bendito Dios, todo está muy bien. Y me enteré casualmente, acababa de terminar quizás 10 días después de haber terminado Mujer de Madera. Y estaba yo en la casa y me toqué y me sentí un nódulo, que me pareció muy extraño porque para mí era algo muy grandecito, muy palpable y nunca antes me lo había sentido y antes me había checado. No con tanta frecuencia, porque te tengo que ser sincera que tampoco era algo rutinario en mi vida. Todo empezó con un autoexamen de las mamas, un chequeo manual de los senos que los expertos recomiendan hacer regularmente al menos una vez al mes, unos días después del último día de la menstruación. Aunque la sorpresa no la inmovilizó debido a que siguió con sus proyectos, sus viajes y meses después llegó el resultado con la noticia de que tenía un tumor de aproximadamente 4 centímetros. Todo se canceló, claro, la prioridad era buscar otras opciones, investigar qué iba a pasar a partir de entonces. Y me dieron la noticia un día en una sesión de fotos. Y yo supe que algo extraño pasaba porque mi hermana, mi hermana la que me acompañaba, cuando contestó el teléfono, ¡Ay, es Ábali! Que es mi otra hermana. Y después de eso hubo mucho silencio. Yo me acuerdo que estaba comiendo una ensalada y dije, esto no es nada bueno. Pero dije, estoy en una sesión de fotos, esto lo tengo que terminar, no me puedo ir de aquí así como si nada. Después llegó mi marido que no se suponía que estuviera ahí y que jamás dejaría lo que tenía que hacer ese día si no fuese algo importante. Era el primer día de la grabación de su disco. Y me confirmó la noticia. Si bien su cáncer lleva más de 7 años en remisión, Adamari López sigue realizándose cada 6 meses sus chequeos rutinarios para asegurarse de que sigue libre de esta enfermedad. Amad Cantú, Noticieros Televisa.